Nos encontramos en la estación de autobuses de Oviedo a punto de recibir a la que se autoproclama la única, la auténtica, la indiscutible, la genuina Marquesina de Puerto Rico. Además, se dice, se rumorea, se comenta que viene con ganas de guerra. Llegada de Alsa, procedente de San Juan de Puerto Rico, Tarsena 13. ¡Escobadora! ¡Acude! ¡Aquí estamos, Asturias! ¡Venga, vale! ¡Pendejo! ¡Sácame de aquí! ¡Pienso! ¡Marquesina! ¡Marquesina! ¡Me mello! ¡Qué miedo! ¡Come mi lorto, su lulfo! Está bien, ¿viste? Ya está bien. La Marquesina no va a hacer ningún tipo de declaración, ¿ok? Venimos muy cansados de un viaje de Puerto Rico. Y la Marquesina está solta aire, ¿ok? ¿ok? Está muy cansada. Y eso que venimos en el sur, pero tú imagínate, chicos, si llegamos a venir en el estodo de Villalpando. ¡Villalpando! ¡Y eso! ¡Diente! 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 Tú lo que quieres es que te enseñen los dientes. Marquesina, ¿tienes algo que decirle a tu rival, la Marquesina? Bueno, ya te he dicho que la Marquesina no tiene nada que decir, chicos. La Marquesina lo único que quiere decir es que está muy contenta de estar en este país tan chévere. Y nada más, hay que arte en deseo de participar en Asturias 25. ¡Asturias 25! ¡Y eso! ¡No! ¡Lo gana, güey! ¡Está bien! ¡Como copy, eso! ¡Que es un poco de chorizo! ¡Que es un poco de chorizo! ¡Un poco! Sin embargo, se dice, se comenta, se rumorea, que estás en negociaciones con diversos programas televisivos para hablar sobre tu... sobre tu lío con la Marquesina. ¡Ah, no comen! ¡No comen sin comentarios! Un momento, por favor, que me están llamando desde el celular, un momento. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, por favor. ¿Aló? Sí. Sí, al habla. Al habla, se me envió en Zambucar. Sí, dígame. Sí. ¡Venticinco mil dólares! ¡Venticinco mil dólares! ¡Venticinco mil dólares de curso de helado! ¡Ok, ok! Trato de hecho, trato de hecho mi negro. Trato de hecho, ¿ok? Ahí estaremos. ¡Muchachos! Que nos damos media vuelta, que nos vamos a Madrid, a salir a la tele. para adentro bueno asturias nos vamos por la marcasina de puertorriqueño volveremos bye bye si quieres puedes acariciarlo vete a tomar por mamarracha ahí va a la marquesina rumbo a madrid rumbo a la fama o será al azar pero volverá eso puedo asegurarlo volverá más salvaje más indómita y más marquesina que nunca no 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 no